hola hoy vamos a hacer este sudoku que tiene una dificultad de 1 sobre 15 vamos a empezar encontrando los números más fáciles que podamos por ejemplo este 9 no me deja colocar nada acá y este 9 no me deja colocar nada acá entonces solamente aquí puede ir este 9 este 6 no me deja colocar nada acá y este tampoco me deja colocar nada acá junto con este solo nos da este espacio para el 6 luego este 5 no me deja colocar nada acá y este 5 no deja que se coloque nada más acá este 5 tampoco me deja colocar nada acá pero significa que en esta caja de arriba el 5 va a estar aquí o aquí y eso significa que entonces en esta fila aquí no puede estar el 5 y por ende este tiene que ser un 5 luego gracias a este 5 a este 5 y a este 5 aquí vale en la caja 4 gracias a estos 5 de acá el 5 de la caja 1 aquí y miren como este 3 no me deja colocar ningún otro 3 acá este 3 y este 3 no me dejan colocar ningún 3 acá entonces en esta fila solamente aquí puede ir el número 3 luego gracias a estos 2 3 que no me dejan colocar nada en estos espacios aquí va el número 3 y este 6 no me deja colocar nada acá este 6 no me deja colocar nada acá y este 6 no me deja colocar nada acá el 6 de esta fila va aquí luego gracias a este 2 y a este 2 el 2 de la caja de la mitad tiene que ir aquí en el centro y gracias a este 5 y a este 5 el 5 de esta caja va aquí también tenemos este 3 este 3 así que aquí va el 3 de esta caja y tenemos todos los 5 que rodean esta caja de acá entonces todos en conjunto me dan el 5 en esta casilla luego este 1 y este 1 están dejándome solamente este espacio para la caja número 1 este 3 este 3 y este 3 me dan solamente este espacio en esta caja para el número 3 este 9 y este 9 son suficientes para colocar el 9 de esta caja este 3 este 3 y este 3 me dan el 3 aquí central y vemos como este 1 y este 1 me dejan solamente este espacio para la caja número 4 este 4 no me deja colocar nada acá pero tampoco me deja colocar un 4 acá eso significa que esta caja el 4 tiene que ir en alguna de estas tres casillas y como aquí va un 4 entonces aquí tampoco puede ir un 4 y nos da este espacio para la caja número 1 y yo creo que este ya es un buen momento para colocar nuestras marcas de lápiz aquí ya estamos viendo algunos candidatos únicos tenemos este 7 este 1 y este 9 voy a colocar todos los que encuentre que parece que son todos los números que nos estaban haciendo falta y aquí lo tenemos resuelto recuerden que si quieren aprender estas técnicas que usé en este vídeo para solucionar el sudoku las tengo explicadas en mi canal de youtube y también les dejo un link en la descripción del vídeo con un pdf que tiene también todas estas técnicas para que las puedan aprender nos vemos en el siguiente